No caigan, no caigan perca Alli, alli, alli hay otro, alli hay uno, bien tocado wey Detrás de la barra esa wey Ahí te lo topas mania, ahí te lo topas mania Ah no mames Buena, buena wey Me tumbo Si, si buena onda, vetete Shhh Cállense Cállense Lo tienes contigo maniaca Si, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Adelante esta aqui en 15-30 Lo cubrando Para flash Buena Buena wey La derecha o izquierda wey Pues es lo que dijimos es Dios Shhh Tengo gente aqui Y me noqueo hijo Esta no, tocado, esta tocado wey, esta tocado ese wey Umito, umito Buena, buena, buena Me hace que viene otro wey Dos ochenta wey Ese wey Ese wey que estaba acostado maniac, no? 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 No cayo de una? Estan enfrente wey Nos quieren cerrar Morir de la izquierda wey No hay No hay No hay No, esta es otra gente Este es otra gente Este es otra gente wey Si, es otra gente la que tengo acá eh Dale, dale, dale No hay Hay que lo escucho a la izquierda Queda mas gente Simón, el decibel, decibel, decibel No hay Mira que estan en el En el Oh! Están entrando, aquí Están entrando aquí wey Por acá tiene que estar wey Por acá en este lado, por este lado wey No te ha gustado, te ha gustado Me pegó un disparo, no se No hay Buena wey, buena 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 Queda uno y uno wey Son dos solos Simón Al parecer wey Simón, mira ahí se estan peleando wey No, no 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 no, aquí venimos No, aqui venimos Venimos por abajo, vi el Cisco Tu derecho maniak Ahí vas bajando wey Falta uno no mas Buena pa Buena pa ¿Le van a dar otra o no? Yo ya estuvo, yo ya estuvo pa No, es uno mas ve Last one o no?